Estuve participando este domingo en la segunda carrera de las New Balance Series, en los 10 kilómetros, así que me pude quedar con el primer puesto, una distancia que no estoy acostumbrada a correr, pero bueno, también sirve como parte de entrenamiento, ¿no? Así que realmente una competencia muy grande, hubo más de 7.000 atletas, y hubo participantes en las distancias de 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5. Así que bueno, yo corrí 10 y me pude quedar con el primer lugar. Muy bien. Bueno, ¿y en tu categoría eran muchos los participantes? La verdad no tengo, o sea, estaban distribuidos los 7.000, yo gané en la general de mujeres de 10 kilómetros. Ah, bien, perfecto. Así que no sé cuántos participantes habrá habido en 10 kilómetros, pero calculo que más de 2.000 seguro. Obviamente. No, bueno, pero importante lo que me aclaras, que ganaste la general, que es también muy importante, ¿no? Sí, así es, la general de mujeres. Bien. Bueno, ¿te gustan más las competencias, digamos, de largo aliento o las competencias más cortas? ¿Dónde te sentís más cómoda? No, en realidad son diferentes. A mí me gusta más la pista. Ya estoy acostumbrada ahí, es como mi segunda casa. Pero está bueno también de vez en cuando hacer algo diferente. Vengo de una época de muchas competencias, prácticamente dos meses compitiendo todo el fin de semana. Ahora viene un receso competitivo. Así que bueno, en todas esas competencias, solo dos fueron de calle. Pero bueno, es una forma también de cuidarme, ya que las competencias sobre segmentos son más desgastantes. Así que no es muy conveniente realizar muchos.